Comenzamos hoy nuestro café y té y yo tengo ya sobre la mesa este cartel para el día 28 y 29 de noviembre el último fin de semana de este mes se espera esta gran campaña solidaria de recogida de alimentos previa a la campaña de navidad para que ninguna familia de Málaga se quede sin sus alimentos durante las próximas semanas porque sobre todo el mes de navidad es un mes muy entrañable de comidas de reunión de familiares y que todo el mundo pueda degustar lo que los españoles y el resto de las personas que podemos a lo mejor permitirlo tengamos en nuestra mesa para hablar de esa campaña están con nosotros por un lado el coordinador en Estepona en la zona del Banco de Alimentos Juan Manuel Muñoz buenas tardes y te acompaña una voluntaria María del Mar Vázquez buenas tardes antiguo voluntario antiguo voluntario bienvenida muchas gracias oye María del Mar tú decías que estabas un poco nerviosa por esto de la tele que nunca habías venido que a ti te gusta el tema de la campaña pero a la sombra ¿no? Sí bueno colaborar siempre siempre pero salir en televisión como que te pone nerviosa no te preocupes que eso es como estar en el saloncito de tu casa o la mía así más o menos María del Mar tú cuántos años lleva colaborando como voluntaria para el Banco de Alimentos pues como dos años y este año sería el tercero sí sí cómo surge bueno esa inquietud de decir voy a colaborar a mí siempre me ha gustado colaborar con las diferentes asociaciones ¿no? pero esta en particular me lo comentaron acepté y la verdad muy gratificante muy bien muy bien cada vez que que vas te no sé lo lo pasas bien te sientes bien cuando la gente aporta y colabora y una experiencia muy positiva experiencia positiva así Juan Manuel como ella nos habla de esto así queremos captar a voluntarios porque hace falta siempre en todas esas campañas la mano voluntaria que ayude a recoger al alimento a colocarlo en el carro a un poquito solicitar esa ayuda de los clientes que van a comprar a los super ¿no Juan Manuel? Sí exacto porque además este año tenemos la satisfacción de que todos los supermercados de Estepona se han acogido a la campaña todos 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 sin importar nombre todo importante supermercado de Estepona van a participar en la gran recogida sí porque bueno para ellos también es un día grande porque ellos también de alguna manera es que están recibiendo clientes que están apoyando y aportando su granito de arena Exacto exacto no solamente la satisfacción un poco moral de colaborar con una cosa solidaria sino que encima es un negocio para ello porque todo todo el alimento que se compra para donarlo pues compran en el supermercado es alguna es un alimento extra que estamos comprando que no tenemos pensado adquirir en nuestro carro ¿verdad? Ahí estamos viendo la campaña bueno este centro Carrefour tenemos que nombrarlo porque siempre desde primera hora ha estado colaborando con vosotros incluso aportando ¿no? Más de lo que se aporta con la campaña ¿no Juan Manuel? Sí efectivamente Carrefour siempre ha sido pionero en este tipo de cosas solidarias y tú sabes que ellos aportan la misma cantidad que se recoge no es la gran recogida ellos lo hacen en una recogida puntual que organiza solamente Carrefour ahora en la gran recogida no hay ese acuerdo no es ese aporte no pero esa recogida puntual ya se ha hecho o se va a hacer más adelante todavía no se va a hacer más adelante normalmente por ejemplo el año pasado ¿cuánto se recogió en Carrefour y cuánto aportaron ellos? En Carrefour recuerdo que fueron alrededor de 5.000 kilos y aproximadamente y ellos aportaron otros 5.000 kilos otros 5.000 por cada caja o cartón de leche ellos aportaban otra por cada bote de tomate otra bueno todos los años hacemos un llamamiento a que la gente colabore y a que done sobre todo siempre cada año decimos lo que más falta hace este año también vamos a hacer un llamamiento a lo que más falta hace sí sí porque eso no cambia las necesidades esas no cambian entonces la prioridad siempre son los alimentos infantiles sobre todo pero bueno también aceite basta de lo que pueda cada uno lo que pueda cada uno si el poder adquisitivo es mayor o la solidaridad es mayor pues tenemos los alimentos infantiles que con la leche que son los más necesarios María del Mar después de tantos años participando con ellos en esta campaña me imagino que habrá pasado de todo ¿no? el pueblo español sobre todo lo somos generosos en esta campaña nos volcamos sí por lo general sí 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 gracias a dios que la gente colabora se presta mucho y sí y colabora ¿no? colabora colabora mucho ¿hay gente que te sorprende? pues sí la verdad es que sí ¿te ha llegado a pasar de que bueno donan más de lo que tú pensabas? pues la verdad es que también eso porque gente que tú crees que no te va a dar nada luego aparece con dos bolsas llenas de productos y eso te alegra mucho me imagino porque a mí me pasó porque ya estuve yo de voluntaria el año pasado ¿no? en la zona de cancelada me pasó que sobre todo los niños quieren que sus padres colaboren y son los que con mayor alegría llevan la bolsa ¿no? al carro eso también habrá pasado en los demás super ¿no María del Mar? sí los niños y además los padres lo hacen muy bien porque involucran a los niños a que colaboren le dan las bolsitas a ellos y ellos nos la entregan es muy bonito que un padre tú veas que un padre hace eso con su hijo la verdad es que te llega sí porque de alguna manera Juan Manuel estamos incitando a que desde pequeñitos seamos solidarios ¿no? sí exacto y más en estos tiempos que corren ahora de crisis que tenemos ahí el último informe de Caritas que refleja esa situación entonces por un día que colaboremos y esto yo creo que la experiencia después como puede decir María del Mar es muy gratificante cuando termina el día el voluntario porque lo fundamental son los voluntarios esto funciona con voluntarios y entonces es fundamental que al término del día la gratificación que se siente pues yo creo que es muy positiva Juan Manuel ¿no? y le recomiendo la experiencia a todo el mundo claro yo también la recomiendo porque yo el año pasado estuve este año lo voy a intentar al menos que lo pruebe una vez lo voy a intentar también este año porque a mí me gusta la experiencia si no para esta campaña para la siguiente es gratificante todo el mundo debería probarlo porque luego al final del día dices bueno que bien ¿no? me siento así te sientes tú no María del Mar aparte de que me siento bien por haber hecho el trabajo ya no es solo eso ya es el haber recogido esos alimentos para esas personas que tanto lo necesitan eso es lo más gratificante yo me acuerdo que en la campaña nuestra del año pasado bueno pues se retrasó los voluntarios y me quedé más tiempo y la voluntaria que llegó que llevaba años haciendo la campaña siempre decía a ver a los clientes que hay que traer tomate frito porque tenemos mucha pasta y hay que darle una salsa a esa pasta ¿no? que se acuerden de traer tomate frito porque mira que combinación más rica y más nutritiva tomate frito y pasta esa iniciativa es importante del voluntario que a veces la gente está dudosa ¿no? pues mira que viene no sabe que compra mucha gente pregunta pregunta ¿qué te traigo? ¿qué te traigo? hombre siempre lo que tú has dicho lo más importante alimentos para niños cuando te preguntan pero que sí que es verdad que lo de la salsa de tomate o las guarniciones para suplementar esta comida porque nos vamos a juntar con mucha pasta y después no va a haber tomate para esa pasta por ejemplo ¿no? porque por ejemplo la pasta muy socorrida que la entregan que la donen ¿no? pero ¿con qué acompañamos la pasta? pues tomate frito y si no tomate frito nada hasta alimentos siempre indicamos no perecederos porque en ocasiones donan algo que sí puede caducar pero también lo recogemos porque ¿dónde va a parar eso Juan Manuel? bueno hay dos opciones muchas veces hemos llevado parte al comedor social pero hay supermercados que lo podemos cambiar por otro tipo de alimentos al final de la jornada o tal cogemos los alimentos perecederos y ellos nos lo cambian por leche o por lo que queramos o por lo que sea ¿no? sí importante voluntarios hay unos teléfonos que yo los voy a decir ahora mismo bueno de todas maneras también tenemos un facebook ¿no? de banco de alimentos al que podemos entrar yo aquí tengo los teléfonos lo voy a mostrar a cámara se ven fácilmente yo me tapo la cara porque es importante el cartel el cartel ahora mismo 616-589-148 o 951-3182-56 te necesitamos muchas manos porque como todos los supermercados de Estepona del centro del casco urbano y del extrarradio se han apuntado a esta iniciativa hacen falta ¿cuántos voluntarios Juan Manuel? pues estimamos 150 voluntarios ¿y aproximadamente cuántos podemos tener ya confirmados? pues aproximadamente podemos tener el 50% el 50% pero bueno tenemos en marcha una colaboración importante de colegios, de asociaciones ayer estuve hablando con el centro deportivo Las Mesas que va a colaborar con nosotros el colegio Atalaya, los grupos CAO, muchas asociaciones Nuevo Futuro, otro tipo de asociaciones es decir que yo creo que si con el tiempo que queda vamos a llegar a esa cifra pero animo a que llamen a que se apunten, a que prueben la experiencia, María del Mar lo ha dicho que es muy gratificante y después de que recogemos todos esos carros de comida que se van llenando hay que colocarlo todo bien por eso los voluntarios también es importante que vayan colocándolo, que el carro vaya un poco adecuando sea y que se utilicen bien los carros, que lo va guardando el centro comercial en un apartado ¿qué pasa con esos carros Juan Manuel? ¿cómo es el proceso? Bueno, este año tenemos un centro logístico del transporte de Málaga que voluntariamente, porque incido que aquí todo es voluntario van a colaborar con el transporte de los alimentos ¿Esos alimentos? Todos los alimentos van al polígono de Treves en Málaga en una gran nave de Banco Sol, Banco de Alimentos de Málaga donde allí se clasifican los alimentos y después se envían a las asociaciones que tenemos registradas en Estepona ¿Dónde se envían? Por ejemplo, me gustaría decirte que gracias a la solidaridad del pueblo de Estepona de toda esta recogida, este año llevamos repartido en Estepona más de 70.000 kilos en las asociaciones que tenemos registradas, que sabes tú que son las Cáritas ¿Cáritas? Las tres Cáritas Que son tres, porque por cada parroquia hay un Cáritas Exacto, el Comedor Social, la asociación Cristo Vive ¿Cristo Vive? Y hasta hace unos meses la residencia de ancianos que por cosas legales ya no pertenece no puede estar registrada como una asociación ¿Ha habido un incidente? Hace poco Bueno, sí ¿Tienen algo que ver? ¿Ha habido un incidente? Bueno, ha sido consecuencia un poco, pero es muy fácil que al ser un centro concertado, como un colegio y tal, no puede recibir por ley ayudas externas Externas que no sean no gubernamentales, o de asociaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Debido a eso ha pasado un poco, al limpiar todo ha pasado un poco el incidente este que conocemos Bueno, esperemos que no pase más porque bueno, estamos ahí, se ha aclarado Que se ha aclarado, porque ellos lo han reconocido y ahí está Y ahí está, bueno, pues un error lo puede tener cualquiera Y lo que sí queremos es que la gente no piense que esto va a pasar más adelante Con todo lo que ocurre, que esto ha sido algo puntual, ¿no? Además eran alimentos ya antiguos, en fin, aunque algunos estaban en buen estado Al menos de fecha, no sabemos de otra situación Porque parece que no habían estado guardados debidamente Aunque estén en fecha, pero no estaban guardados debidamente Bueno, pues la situación en la que se guardó no era la debida Y pudo ser infectado por una plaga Que es lo que han alegado Bueno, vamos a dejarlo ahí, no queremos que esto nubre la campaña de alimentos No, no, por supuesto Además sabemos que Estepona es una ciudad en la que se registran Un índice muy elevado de kilos por recogida En cuanto a población y número, ¿no? de habitantes Sí, sí, bueno, tengo un hecho concreto que lo demuestra Hace mes y medio tuvimos una campaña de recogida de los Mercadona Mercadona de Belén, que tú conoces, de Cancelada Y de aquí de la Avenida Andalucía Y el otro día me comunicaron que de toda la provincia de Málaga El centro que ha recogido más alimentos ha sido el Mercadona de Cancelada Bueno, pues esto es increíble De toda la provincia de Málaga De toda la provincia de Málaga, Gineto Esto es un dato concreto, que no es dato Claro, tenemos que decir que hay mérito a todo cliente que va hasta ese Mercadona Que está solidarizado Y todo voluntario que anima también a que donen Porque los voluntarios somos ahí, RQR, ¿verdad María del Vaz? Sí, sí Insistimos, no se nos escapa a nadie sin el folleto, ¿verdad? No, que va, que va, vamos detrás Vamos detrás, oye, ¿no te has enterado? Pues yo te lo informo, ¿no? Sí, sí, sí Hay que informar, hay que estar preparados porque la gente pide información Hay que estar preparados a saber qué tenemos que decirle, ¿no? Claro Y saber comunicar y responder a todas sus preguntas Y para eso tenéis una pequeña reunión con los voluntarios Para que la gente sepa en un momento determinado qué puede contestar, ¿no? Exactamente Eso es importante Sí, sí, muy importante Bueno, pues la recogida será último fin de semana de noviembre 28, que es viernes 28 será todo el día Sí, sí, todo el día No, no, todo el día Todo el día 29, sábado todo el día Pero ahora lo importante Para eso están con nosotros aquí hoy María del Mar y Juan Manuel Captación de voluntarios Sí Que llamen Sí, esa es la preocupación número uno ahora Que llamen a esos teléfonos que yo he dicho que repito de nuevo Vamos a poner de nuevo el cartelito aquí Para que la gente capte el teléfono 616-58-9148-951-3182-65 56 Ah, 56, claro, lo he leído al revés Como estoy mirando la cámara Me confundo un poco Sí, sí, 56 Que llamen, que llamen a esos teléfonos Que se apunten de voluntarios o que entren en Facebook Banco de Alimentos Estepona Que hay una página, ¿no? Sí, sí, sí Desde redacción Y volvemos enseguida Con otros temas importantes Aquí en nuestro Café y Té ¿Qué? ¿Qué?